Victoria Rufo ha consolidado su carrera como actriz gracias a su participación en diversas telenovelas. Sus atributos físicos son otros de los aspectos que llamaron la atención del público y hay alguien que ya la iguala en belleza y carisma su propia hija. Victoria es una de las famosas que combina su vida profesional con la difícil, pero gratificante tarea de ser mamá. Tiene tres hijos y todos son muy unidos a ella pues le tienen una gran confianza. El mayor de ellos es José Eduardo, de 28 años, quien goza de la fama por cuenta propia. Luego están los mellizos Anuar y Victoria, quienes son fruto del matrimonio entre Rufo y Omar Fayad. Ellos son ya unos adolescentes pues cumplieron 16 años hace poco. El público los conoce desde que eran pequeños, pero ahora que han crecido tienen más apariciones ante las cámaras y se muestran en redes sociales dejando ver que son tan carismáticos como su madre y su hermano mayor. Quien ha destacado más es la joven Victoria, pues comparte un gran parecido con la famosa actriz. Es evidente que heredó su belleza y su singular estilo. Cabe destacar que ellas tienen una relación muy cercana, no solo como madre e hija, también como mejores amigas. La adolescente se encuentra cursando la preparatoria y aún no está claro a qué se quiere dedicar. A menudo se le ve acompañar a su padre a eventos públicos, pues es el actual gobernador del estado de Hidalgo. Así como pasa ratos a menos con sus hermanos.